Gracias, gracias señora Presidenta, con la venia de la Mesa Directiva y del señor Secretario de Finanzas, a nombre de mi fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, yo solamente quiero abordar dos puntos que han sido fundamentales en este año respecto a lo que ha sucedido. El primero fue la pandemia, con las situaciones más difíciles que hemos tenido en el país y a nivel mundial, el virus del SARS-CoV-2, más conocido como COVID-19. Esto implicó que el gobierno del estado y los municipios pudieran canalizar recursos incluso que no tenían destinados presupuestalmente y que tuvieron que redirigir el presupuesto para poder implementar insumos, ventiladores, campañas de vacunación, etcétera, etcétera. Usted ha mencionado que en el informe, y así lo mencionó usted, fue una aplicación de más de ocho mil millones de pesos para los efectos de la pandemia, si mal no escuché. Y algunos otros elementos, como el apoyo a las empresas, 2 por ciento sobrenómina, etcétera. Pero este es para las empresas que están formalmente constituidas, que están en el SAT, que tienen una situación fiscal adecuada. Sin embargo, una de las cuestiones que sí tenemos nosotros que ver es que mucha gente que está fuera de estas cuestiones fiscales no tuvo otras opciones, no tuvo opciones más que ni económicas, ni fiscales, ni laborales. Y bien lo comentaba alguien que me antecedió en la palabra, pues se ve en los cruceros, se ve el aumento del desempleo en el Estado de México, el desempleo informal. Y los programas sociales no han significado, y así lo ha dicho el Coneval, no han significado que la pobreza se disminuya. Por mucho que los gobiernos federales, estatal, etcétera, den a través de los distintos programas sociales, la pobreza no se ha disminuido en los diferentes ámbitos. Por ello, sí nosotros… y otro tema que se comentó aquí en esta legislatura, a raíz del desastre que hubo en el Cerro del Chiquihuite, a raíz de lo de Catepec, a raíz de lo de Ocoyoacá, justamente fue el fondo de los 100 millones de pesos del Fondo de Atención a los Desastres. Es un fondo que aquí se discutió, que tuvo diálogos álgidos y que incluso la idea es que este fondo se pueda aumentar, porque esa es una petición, que en el próximo presupuesto de egresos que se tenga por parte del Ejecutivo sea un fondo mayor. Ojalá que este fondo, aún siendo mayor, no se utilice, como los seguros de los autos. Ahí está, pero es mejor que no se utilice, que esté reservado. Pero es necesario tomar muy en consideración el aumento de este fondo. De igual forma, por eso quiero hacer dos preguntas. Una, ¿cuántos recursos se han ejercido para atender los desastres, los desastres naturales que han afectado a las familias de mexiquenses y de qué forma se han entregado? ¿Cuánto y de qué forma? Segundo, usted habló en su intervención hace unos momentos que la aplicación del gasto ha habido ahorro, es una bandera que han tenido y que ha sido a lo largo de su discurso en esta comparecencia. Entonces, y que estos ahorros se han designado a programas prioritarios. La pregunta es, para concluir, presidente y secretario, la pregunta es, ¿a qué programas prioritarios se han dirigido estos ahorros que usted mencionó hace unos momentos? Es cuanto de mi parte. Muchas gracias, diputada Juanita. Gracias. Gracias.